El presidente López Obrador dice que no sabe si Ignacio Ovalle, el titular de Segalmex, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. ¿A quién? Pues hay un desfalco en Segalmex por 15 mil millones de pesos. El doble que la estafa maestra. Es imposible creerle al presidente quien ha dicho anteriormente que todos los presidentes saben de todo lo que pasa en sus gobiernos. Luego López Obrador reveló que Ignacio Ovalle sigue de funcionario en la Secretaría de Gobernación. Vaya, con a Augusto López, un aspirante presidencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un juego de complicidades? ¿Que algo puede decir Ignacio Ovalle? ¿Por qué lo está protegiendo y por qué lo están protegiendo? Es evidente el desfalco este. ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Ovalle en la CONASUPO de Raúl Salinas de Gortari? Sí, 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 pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y bueno, esto consolida que este es un gobierno de récords, Segalmex, con 15 mil millones de pesos. Ningún gobierno había tenido una estafa tan fuerte en su administración. Y digo gobierno de récords porque a ningún presidente se le habían muerto 39 migrantes en un albergue. Así como lo que pasó en el Centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyo titular Francisco Garduño sigue trabajando. Récord porque nadie había destruido una obra aeroportuaria de la envergadura del aeropuerto de Texcoco para construir un aeropuerto inútil hasta la fecha. El Felipe Ángeles, cuyos 300 mil millones de pesos que fueron de estos costos, pues están tirados a la basura prácticamente. Récord porque ningún gobierno en la historia moderna de México había estado tan militarizado como este sexenio. Bueno, también una traición a las convicciones de izquierda. Y bueno, un dato más para el Guinness en la historia de México. Nadie, ningún presidente había construido un tren de 400 mil millones de pesos, el Tren Maya, que va a llevar en todo un año lo que transporta el metro de la Ciudad de México en solo un día. Y estamos hablando de un metro el que le urge mantenimiento, al que le urge presupuesto y al que no se le designa como debe ser. Récord porque no se había hecho una refinería como la de Dos Bocas que presuntamente iba a resolver el problema de la gasolina refinada en México. Y hasta el momento no ha producido un solo litro de lo que se esperaba. Ningún presidente había utilizado tanto a Dios, a la religión y al dogma como lo ha hecho López Obrador. Y lo ha hecho para atacar a sus adversarios, para señalarlos. Y ha convertido mediante este dogma, mediante esta vocación a Dios y a la religión, en un tribunal inquisitorial, en la conferencia mañanera, sin aportar prueba alguna. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Récord porque jamás se habían dicho tantas mentiras, jamás se había sembrado tanto odio, ni se había utilizado a los pobres con este lucro político como lo está haciendo este régimen obradorista. Vaya, y no son todos los récords, hay mucho más. Soy Hugo Paez para Literal México.